Amada pastora, dice la hermana que no paraba de temblar, todo su cuerpo temblaba incluso cuando dormía, pero ahora mire, para la gloria de Dios ya no tiembla nada, amada pastora. ¿Cuánto tiempo estaba así? Estaba ya pastora casi una semana así, temblaba al mismo tiempo, igual me dolía, digamos, mi hueso, mis pies, no podía pisar, pero ahora cuando declaraba todo mi pecado que se ha perdonado, el señor me pasó puro ángeles celestes, alguien tiene que alegrarse aquí y decir ya estoy sano, diga estoy sano.